Encerrado en la habitación de una vieja casa, un hombre de 45 años de edad lee con especial atención y devora cada palabra del libro del Kama Sutra. Su desafortunada vida sexual lo había llevado a tener que utilizar una imaginación vivida para complacer sus fantasías. Mientras repasaba por milésima vez el libro, una frase en especial le llamó la atención. En una ocasión apropiada y bajo alguna excusa, el hombre debe por medio de una amiga en quien pueda confiar, conseguir que la chica que quiera sea atraída inesperadamente a su casa. El hombre debe en ocasión de los festivales hacer que una mujer le dé a la chica alguna sustancia embriagante y luego hacer que la lleven a algún lugar seguro y allí la disfrutará antes de que se recupere de su intoxicación. Esta idea, así como muchas otras que habían ido creciendo en la mente de Víctor Mokov, no serían algo que se quedaría plasmado en papel. Serían hechos escalofriantes llevados a la realidad por el accionar del posteriormente conocido maníaco de Skopje. El 30 de septiembre del 2000 era un día común y corriente en la localidad rusa de Riazán. Ekaterina Martinova, una niña de 14 años, se encontraba en su casa en donde vivía con sus padres y su hermana. El teléfono de la casa timbró y Ekaterina respondió. Del otro lado de la llamada estaba Elena Samoquina, de 17 años, una amiga de su hermana. Elena quería hablar con ella porque ambas habían acordado acudir a un festival de música, pero Ekaterina le dice a Elena que su hermana no estaba en casa. Elena, molesta, acepta que se olvidó de su cita para ir juntas al festival. Ekaterina le pregunta si ella puede ir en lugar de su hermana y Elena, emocionada por la perspectiva de ya no ir sola, acepta. Ekaterina le pidió permiso a su madre y las dos adolescentes se encuentran y van juntas al evento. Todo parecía ir muy bien, excepto por el hecho de que ya se habían hecho muy tarde. Cuando Ekaterina se dio cuenta de la hora, eran ya las nueve de la noche, una hora en la cual ella ya tenía que estar de regreso en su casa. Ella le dice esto a Elena y ambas chicas salen de este evento musical y se dirigen hacia la parada del bus. La calle realmente lucía bastante desolada y no había mayor movimiento, solamente se escuchaban los pasos de ambas adolescentes. Sin embargo, ellas siguieron caminando para ver si podían encontrar un transporte que las llevara al hogar, cuando en un momento ellas se dan cuenta que un auto que estaba bastante viejo y de color beige estaba dando vueltas y se gira hacia donde ellas se encontraban. Al momento este vehículo se acerca directamente hacia las dos jóvenes y un hombre joven les dirige la palabra. Él les dice que si las puede llevar a donde ellas deseen. En esa época era muy malo el sistema de transporte del lugar y ellas pensaban que era una buena oportunidad. De todos modos, Ekaterina no dio su opinión, pues como Elena era mayor que ella, ella esperaba que ella tome realmente la decisión. Y Elena le dice que sí, que aceptan y que las lleve hacia su casa. De este modo, las dos jóvenes abordan el asiento posterior de este vehículo. En el asiento del pasajero iba este hombre que se había presentado ante ellas como Liosha y es la persona que les había ofrecido llevarlas al hogar. El otro sujeto que iba al volante estaba un poco más hermético, más callado y se presentó como Víctor. Liosha era un poco más joven y también conversador, por lo cual ellas rápidamente entraron en confianza con él. Él les dirige la palabra, empieza a conversar con ellas y les ofrece comprarles chocolates y una bebida. Las dos jóvenes aceptan, pero después de los dos primeros sorbos que ellas tomaron de esta bebida, quedaron prácticamente inconscientes y dormidas. Solamente se despertaron cuando una voz les decía que debían levantarse. Era Liosha. Él les decía que habían chocado contra un árbol y que tenían que dirigirse hacia la casa de Víctor para reparar la luz trasera del vehículo. Lo que Ekaterina recuerda es que estaban en una especie de patio de alguna casa y todo estaba muy oscuro. La puerta del auto se abrió. Era Liosha que le pedía a Ekaterina bajar del vehículo. Ella en ningún momento vio que algún problema grave se avecinaba, así que bajó. Liosha la lleva dentro del garaje. Ekaterina, más lúcida, se da cuenta de que es un lugar sucio, atestado de basura y con olor a orina y gasolina. Es cuando se da cuenta que está en graves problemas. En el lugar había un colchón sucio en el piso y Liosha le dice que se siente ahí y espere a Víctor y él sale de este lugar. Ekaterina, bastante nerviosa, obedeció y a los minutos vio a Víctor entrar al garaje. Con la luz del lugar pudo ver que se trataba de un hombre viejo y descuidado. Víctor le ordena desvestirse. Ekaterina empieza a temblar y llorar. Le preguntaba por qué y qué estaba pasando. En ese momento Víctor abusa de Ekaterina. Ella, una niña de 14 años, no tenía claro que era tener una relación sexual. Simplemente obedeció ante las exigencias. Cuando todo terminó, Ekaterina se sintió asqueada y no paraba de llorar. Le preguntó por Elena y si ya se podían ir. Víctor le dijo que se vista y la condujo a otro lugar donde según él estaba su amiga. A través de una pequeña puerta que llevaba a un estrecho pasaje, Víctor Mokov hizo que Ekaterina ingresara a un pequeño búnker que sería su hogar por los siguientes años. Esa noche Ekaterina permaneció en el búnker sola, pero el otro día Víctor Mokov también llevó al lugar a Elena. Ahora ambas eran sus prisioneras. La mazmorra como tal era un lugar sumamente reducido. Tenía las paredes llenas de moho y todo el sitio era húmedo. Improvisado, en el lugar se encontraba una mesa, una silla, una cama. Las chicas calcularon que se encontraban aproximadamente tres metros bajo tierra. La primera semana de cautiverio fue la más dura para ambas. Continuamente gritaban y golpeaban la puerta con el fin de conseguir ayuda, pero fue en vano. Cada día Mokov bajaba al búnker y escogía a cualquiera de las dos. La sacaba del cuarto a uno que estaba a continuación. Era una habitación que tenía las paredes verdes y en los muros había varios pósters de mujeres en poses sugerentes. Esta habitación sería donde Mokov aparecía cuando quisiera de cada chica. Cuando ellas se negaban, amenazaba con cortarles la luz y la ventilación, sin la cual morirían asfixiadas. Pese a esta serie de amenazas, Ekaterina en especial muchas veces se negó a ser abusada. Pero ante esto, Víctor respondía con violencia. Traía una manguera gruesa con la cual la golpeaba, a ella y a veces también a Elena. De este modo, esto se fue transformando en esta rutina diaria. Dentro del lugar también se había improvisado un cubo o un balde que era el cual servía para inodoro, por lo cual la habitación se llenó rápidamente de un olor repugnante. Víctor también empezaba a traerles pequeñas raciones de comida, la cual consistía básicamente en huevos para freír, también agua potable y pasta seca. Ellas todos los días lloraban y se consolaban mutuamente, pero Ekaterina en especial no dejaba de pensar en su familia, en sus padres y en su hermana. Ellas también con el pasar de los días se dieron cuenta que el otro sujeto, el que ellas conocieron como Liosha, no estaba dentro de los planes de abuso. Y también sentían una profunda desesperación porque Víctor Mokov durante días muchas veces desaparecía y ellas pensaban que algún día no iba a regresar jamás y ellas morirían ahí encerradas. Ekaterina, para mantener su mente lúcida, solía realizar lo que ella llamó escapismo. Por largas horas imaginaba escenas en las que paseaba junto a su familia o probaba deliciosos platos de comida. En su mente ella se encontraba salvo. Pasaron los meses y ambas empezaban a resignarse a esta situación. En ese tiempo Mokov les dio cepillos de dientes, pasta dental y un calendario. Pero ambas nunca dejaron de desarrollar planes de escape. Entre estos estaba atacarlo con un sartén que tenían, llenándolo de aceite y quemarlo, pero en realidad nunca se atrevieron por el miedo. Mientras tanto afuera los padres de Ekaterina como los padres de Elena no dejaban de buscarlas. Habían empapelado toda la ciudad con sus fotografías y los medios de comunicación transmitieron la noticia de su desaparición. Pero el tiempo hizo mella en los familiares. El padre de Ekaterina, a la cual amaba tanto, no superó su desaparición y se convirtió en alcohólico, cosa que destruyó a la familia. Se divorció de su esposa y de ese modo la madre y hermana de Ekaterina terminaron viviendo solas. Las amenazas de Mokov durante ese tiempo, cuando ellas se rehusaban a tener sexo con él, continuaron, pero ahora se había inventado un nuevo método de tortura que consistía en abrir la puerta del búnker y rociarles gas lacrimógeno. Cuando ellas se portaban bien, como él decía, les complacía comprándoles cosas que ellas le pedían, como por ejemplo un televisor, libros y también pinturas, pues durante esta época Ekaterina había realizado un sinnúmero de cuadros. Por el acceso que ahora tuvieron a un televisor, ambas se dieron cuenta que no se encontraban en su localidad en Reazán, sino en una localidad cercana que se llamaba Scoping. Durante el encierro también a la más pequeña Ekaterina, Mokov solía sacarla del búnker solamente hasta la puerta para que ella pueda tomar aire fresco. Ella nunca supo por qué hacía esto, porque a Elena nunca la sacó. Y Elena no solamente llevó esta mala parte, se puede decir, sino también otra más, ya que como era la mayor, ella tenía el cuerpo mucho más desarrollado que Ekaterina y por eso soportó la mayor cantidad de abusos físicos. Este tiempo ellas trataban de consolarse, pero fechas especiales como cumpleaños, fin de año, navidad, tenían que pasarlas solas encerradas en este lugar. Víctor les había despojado de su ropa y ahora solo vestían unos viejos calzones y unas camisetas. A los pocos meses de Elena se dio cuenta que estaba embarazada. Ambas se horrorizaron con el panorama de lo que eso significaba. Víctor pareció no inmutarse ante la noticia. Ellas pensaban que se mostraría sensible para al menos salvar a su hijo, pero simplemente les dejó unos libros, sobre todo a Ekaterina, para que sepa cómo atender el parto cuando éste sucediera. Con el paso de los meses del vientre de Elena crecía, hasta que llegó el día que sintió los dolores de parto. Ekaterina se quedó petrificada y no pudo ni leer lo que decían los libros. Elena solamente empezó a pujar y tratar de traer a su hijo sano y salvo, y lo logró. El niño nació sano y con un buen peso. Ekaterina solamente adquirió a cortar el cordón con un cuchillo y amarrarlo con un hilo, como decía el libro. Pero la estadía del bebé sería abrumadora. Elena no tenía leche, por supuesto tenía desnutrición, y el bebé lloraba de hambre. A los pocos días Víctor vino y observó al bebé con desdén. Le dijo a Elena que tendría que llevárselo, y al contrario de lo que él esperaba, ambas lloraron y le suplicaron que no lo hiciera. Ellas temían que le quitara la vida. Una noche, mientras ambas dormían junto al bebé, Víctor entró y se lo llevó. Al otro día, ellas se despertaron y el bebé no estaba. Se dieron cuenta que una vez más habían sido drogadas con el agua que les suministró para aprovechar el sueño de ambas y sacar al niño. Las amigas lloraron desconsoladas, pues pensaban que Víctor lo había eliminado. Pero luego les trajo un periódico con la noticia de que un bebé había sido hallado en un edificio. Y esto sería solo el inicio, pues Elena quedó embarazada dos veces más. Con el segundo bebé fue igual, aunque no nació en las mismas condiciones. Nació con muy bajo peso y apenas lloraba. Ambas aceptaron que se lo llevara, pues vivir ahí era una condena. Ekaterina nunca se embarazó porque aún ni siquiera tuvo una menstruación. Y luego del encierro fue peor por el estrés y la falta de alimentación. En Scoping, el 22 de junio de 1950, nació Víctor Mokov. Ambos padres eran de carácter fuerte y su padre un alcohólico y violento. Su madre autoritaria y menos preciativa, lo humillaba con frecuencia. Víctor estudió minería en la universidad, lo que le dio una habilidad manual que se vería reflejada en la construcción del búnker. Su padre murió y el resto de su vida vivió con su madre. Aunque se casó, el matrimonio no duró y tampoco tuvieron hijos. Pero la relación de Víctor Mokov con su madre, con la cual vivió en la misma casa incluso durante los secuestros, se hacía cada vez más tensa. Y Víctor pensaba que estaba condenado a vivir toda su vida solo. Pero los libros que leía le servían de inspiración para hacer verdad sus fantasías. Esto especialmente lo encontró en el libro del Kama Sutra, el cual él dijo que le sirvió como una guía para dominar mujeres. Mujeres que él sentía que jamás podría conquistar por su cuenta, o peor aún, ganarse su respeto porque él ni siquiera se atrevía a hablarles, mucho más ahora que estaba viejo y calvo. En su juventud, Mokov criaba conejillos de indias y se esforzaba en alimentarles, darles agua y cuidarlos para posteriormente usarlos. Pensaba que esto mismo sería lo que haría cuando tenga a las cautivas. La idea era ir incrementando el número de mujeres con el tiempo. Su idea inicial fue plasmar los planos en un papel y luego empezó la construcción. A sus vecinos y a su madre les dijo que estaba construyendo una bodega para verduras. 70.000 toneladas de tierra fueron removidas por él, sin maquinaria, durante tres años. Por otro lado, Mokov también estuvo activo políticamente, era miembro del Partido Comunista y tenía la imagen de un hombre sociable y buen ciudadano. Las noches en la mazmorra eran interminables. A menudo las dos dormían con escarabajos sobre su cara y gusanos en las paredes. Ya era el año 2003, habían pasado tres años en encierro y un día Víctor baja al búnker y les dice a las chicas que se prepare, pues traería a una tercera víctima. Ambas amigas miraron nerviosas como Víctor Mokov colocaba una nueva cama sobre la cama de ellas y en esta ocasión había dejado abierta la puerta del búnker, pero ellas ya estaban demasiado débiles como para poder escapar o correr. Pasaron varias semanas y la nueva estudiante de medicina llamada Alana se había instalado en una de las habitaciones de Mokov porque la había alquilado. Ella realmente no se alertó por este sujeto, solo dijo que parecía ser un hombre mayor y que era educado y amable, pero él ya tenía unos planes para ella. Es así que habla con Ekaterina y le dice que le va a presentar como su sobrina para que Alana confíe en él y en ella. Y el plan básico era educarla y abusar de ella. Ekaterina no tenía realmente una opción o algo a escoger, simplemente tenía que obedecer, pero ella en conjunto con Elena ya habían ideado un plan, pues esta vieron como la ocasión especialmente indicada para poder escapar. Por la noche Víctor Mokov había sacado a Ekaterina del búnker y la subió al departamento de Alana e inclusive había llevado una botella de vino. Cuando ellos ya se encontraban con Alana, ella aprovechó una distracción, vio que ellos estaban conversando y ella tomó un pequeño papel y lo colocó dentro de una cinta de cassette que esta joven tenía. La idea principal de Mokov era sedar a Alana poniéndole unas pastillas en la copa de vino que le ofreció, pero realmente ella nunca la vivió. En esta reunión ella se sintió bastante incómoda, principalmente viendo a Ekaterina en las condiciones que estaba, pues ella lucía demasiado delgada, tenía la ropa sucia, el cabello sucio y olía realmente muy mal. Así que Alana simplemente dio por terminada la reunión. Pero Ekaterina ya había podido dejar un papel que decía. Víctor no es mi tío. Nos mantiene en el sótano desde septiembre del 2000 en adelante. Puede matarnos a nosotros y a ti. Lleva esta nota a la policía. Cuando Alana encontró la nota no lo podía creer. Su respetable casero era un maníaco. De todos modos compartió la información con una amiga que tenía un tío policía. Esto ayudó a que tres años y ocho meses de cautiverio llegaran a su fin. Cuando la policía llegó a la casa de Mokov, inicialmente negó todo, pero luego amenazaron con traer una excavadora y derrumbar el garage. Finalmente él se quebró y aceptó que había un búnker subterráneo y que las dos chicas estaban ahí. Cuando las amigas escucharon los típicos sonidos de las puertas de acceso, les pareció escuchar a varias personas y su emoción se desbordó en lágrimas cuando vieron el rostro de un policía. Finalmente, cuando la sacaron se dieron cuenta que Elena estaba embarazada. Tenía ocho meses de embarazo. Era su tercer hijo con Víctor Mokov. Una vez enjuiciado, Mokov fue condenado a 17 años de prisión. Ahí se enteraron que el supuesto cómplice, llamado Liosha, era en realidad una mujer con aspecto varonil, amiga de Víctor y cómplice. Ella fue condenada a cinco años y medio de prisión. Las niñas finalmente regresaron a los ansiados brazos de sus familiares y aunque él volverse a adaptar a la libertad les costó mucho, lo han logrado. Ekaterina es madre de dos hermosos niños, aunque se casó luego se divorció. Por otro lado, Elena resultó mucho más afectada por todo. Nunca se ha presentado en los medios y el bebé que estaba esperando el momento de su liberación nació muerto. También se casó y es madre. Sus dos niños nacidos en el cautiverio fueron adoptados. El 3 de marzo de 2021, Víctor Mokov salió en libertad y el 22 de marzo de 2021 salió en una polémica entrevista en un canal de YouTube. Esta entrevista provocó el rechazo del público por la manera gráfica en la que Mokov narró los hechos, por lo que el Tribunal Regional de Riazán prohibió al maníaco de Skopin comunicarse con periodistas y visitar bares, cafés y restaurantes donde se vende alcohol. Mokov fue sentenciado a 10 días de arresto administrativo por violación de restricciones y en 2022 fue arrestado por ayudar a su amigo Yevgen y Polish Chu a esconder el cuerpo de un hombre que este sujeto había asesinado dentro de la casa de Mokov. La casa de la mazmorra nunca ha sido derribada, solamente el búnker ha sido llenado con agua.